Hola, ¿qué tal, jóvenes? El día de hoy les voy a mostrar cómo estañar o cómo se debe de estañar la punta del cautín, ¿sí? En este caso, el cautín de punta de lápiz. La parte primordial de un cautín de punta de lápiz es precisamente su punta, ¿sí? Y su punta, pues, debe de estar correctamente estañada. Para ello, lo único que necesitamos es un limpia puntas, que es una fibra de cobre o de latón y soldadura alma de resina. Alma de resina porque tiene por dentro el fundente, ¿sí? O sea, la pasta. La pasta, la resina ya viene incluida y entonces no necesitamos utilizar ni flux, ¿sí? Por ejemplo, como este flux líquido, que lo utilizamos para otras cosas, ni flux semisólido o en pasta, ya que la soldadura que les acabo de mostrar ya trae el fundente incluido y es un fundente especial. Entonces, les recomiendo mucho este tipo de soldadura de esta marca y, pues, manos a la obra. Lo primero que hay que hacer es que ya el cautín ya está caliente, pues, hay que limpiarle la punta con este limpiador. Nunca hay que limpiarla con un cochillo ni con las pinzas. Lo único que hay que hacer una vez que ya limpiamos es estañar la punta, o sea, fundirle soldadura de tal forma que la misma se pegue al cautín, ¿ok? O soldador. Y de esa manera nosotros ya podemos guardar nuestro cautín para el otro día de trabajo o en su momento podemos iniciar el trabajo también de soldadura, ¿sí? Soldando o desoldando dispositivos electrónicos, gracias a este mantenimiento. Debes de mantener siempre tu cautín estañado, siempre antes o después de soldar. Nunca se te olvide. Este es un tip básico para que cuides tu cautín y cuides tu calidad de soldadura, ya que de ahí va a depender incluso la calidad de tus reparaciones. Hasta luego.